El portal de educación Educamos CLM ya ha publicado la resolución provisional de ayudas de libros de texto y de comedor escolar para el curso 2021-2022 para el alumnado de los centros públicos y concertados. Han sido casi 84.600 las solicitudes de ayuda para libros de texto para el alumnado de educación primaria y secundaria y más de 28.000 las peticiones para comedor escolar para los alumnos de segundo ciclo de educación infantil y primaria. Las familias podrán consultar el resultado de su solicitud desde la Secretaría Virtual de la plataforma Educamos CLM en el apartado Cómo van mis trámites y tendrán un plazo de 10 días desde hoy, día 11 y hasta el próximo 24 de agosto, ambos incluidos, para presentar reclamaciones. Se deberá aportar documentación que sustente la misma y los interesados tendrán que digitalizar los documentos correspondientes y adjuntarlos a la reclamación como archivos anexos a la misma. Además, examinadas las reclamaciones presentadas, se dictará la propuesta de resolución definitiva antes del inicio del próximo curso escolar. A partir del próximo 1 de septiembre también se abrirá un periodo extraordinario de solicitudes.